Hola, me llamo Norma. Hola, soy Silvina. Hola, yo soy Inés y reclamé una tablet. Me compré un problemita con una empresa privada. Hicimos el reclamo frente a la oficina de defensa consumidor. Quiero contarles que cuando ustedes tengan un problema en cuanto a algo que hayan comprado, algún trabajo que le han hecho mal... La verdad que no fue muy bien, fue una solución de conciliación y pudimos solucionar el reclamo. Y en el término de un mes me lo solucionaron sin respuesta, me lo entregaron arreglada como reclamé. Y la verdad que les recomiendo que si no sabían que se acerquen cuando tienen algún problema, ya sea con un organismo estatal, con algún problema con el transporte público, o algún problema privado que no te da la factura, que no te reconoce alguno de tus derechos, que te acerquen porque tenés muy buena atención y tratan de solucionarte, y en las veces que yo tuve que hacer el reclamo encontré la solución. Así que, bueno, nada, agradecer a los chicos. Muy buena la atención. Se acerquen a la oficina de consumidores. Me van a ser muy bien atendidos, como lo fui yo, y me han solucionado mi problema. Le compras bien. Acérquense, eso de que no te dan bolillas es mentira. Es mentira. Ustedes acérquense porque acá van a encontrar la solución. No te dan.